Bueno, ya estamos de regreso con más y siempre con información importante, relevante, que realmente le sirva, porque vamos a tocar un punto importante. Son varios casos de captación ilegal de dinero que han sonado en el Ecuador. La oferta de invertir capital y de recibir semanal o mensualmente grandes cantidades de dinero que corresponden a esas famosas tasas de interés es tentadora, sí. Sin embargo, la decisión de caer en sistemas de captación de dinero deja consecuencias y que son graves. Así que vamos a ver a continuación esta siguiente nota introductoria para recordar un poquito algunos casos que han pasado en nuestro país y después en nuestros estudios vamos a abordar más sobre este sistema que es ilegal. Lo haremos con un abogado. Pese a existir casos tan sonados de personas que lo perdieron todo, varios ciudadanos siguen confiando en la tentadora modalidad de captación ilegal de dinero. Casos que se han hecho público como el de Big Money, el caso de Gualaseo en Azuay y el último Renacer, donde todos comparten una misma característica. Entrega de dinero en grandes cantidades a cambio de pagos de altas tasas de intereses sin que exista de por medio una actividad lícita. Recordemos que un día después de la muerte de alias Don Nasa, quien promovía la captación ilegal de dinero en Ecuador, un video se volvió viral en el cual se alerta sobre una plataforma similar a Big Money, la cual se llama Renacer. Y sus principales serían alias Don Marquito y Don Dieguito, quienes están plenamente identificados y se seguía la pista de este sistema legal meses atrás por parte de las autoridades. Esta modalidad trascendió tras viralizarse videos en el que se ve a policías recibiendo los réditos del dinero supuestamente entregado a Renacer y agradeciendo a alias Don Marquito y Don Dieguito. Todo esto grabado desde el asiento posterior. De esto es de nacer, esto es del esfuerzo o de la bendición de Don Marquito y de Don Dieguito. Le agradezco a Dios por haberle puesto en mi camino una gran persona que es usted, Don Marquito, para cumplir mis sueños, mis metas. Asimismo, ciudadanos de Gualaseo denunciaron que fueron estafados por una presunta captadora de dinero ilegal que funcionaba en dicho cantón. Las presuntas víctimas habrían depositado dinero en efectivo haciendo préstamos a cooperativas, entregando sus ahorros e incluso vendiendo sus propiedades. La captadora tenía clientes de varios cantones orientales. Ante estos casos, la superintendencia de bancos ha realizado alertas sobre la captación no autorizada de dinero. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con precaución y a mantenerse informado por las fuentes oficiales, evitando ser víctima de estafadores y delincuentes. Si alguien dice que en un tiempo muy corto por su dinero invertido le van a dar 10, 20, 50 o 90% de interés semanal o mensual, no es magia, es estafa. Y es parte del sistema de captación de dinero que así como comienza, termina. Y no precisamente en los mejores términos. Gracias.